Este enorme agujero negro en Chile tiene a los expertos investigando cómo se produjo. El misterioso socavón tiene aproximadamente 82 pies de diámetro y casi 660 pies de profundidad y sigue creciendo con los días. Las autoridades creen que se abrió producto de las actividades mineras en esa zona. Al respecto, el alcalde de Tierra Amarilla dijo que el hecho es de máxima preocupación, ya que la minería excesiva podría acabar con todo el terreno y las casas del pueblo.